Y vamos a ver si ya mujeres lo intenta alguna Vamos muchachas, que internacional de la mujer, todos podemos, todo se puede Una pobre pana verde le dijo a una colorada Una pobre pana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, pasar la temporal Vámonos para mi tierra, bajo Miren como se menea Miren como abre la boca Miren que ya se subió Miren que ya se metió Miren que ya se metió Bailando de todo un poco Miren que ya se metió Miren como se menea Miren como abre la boca Miren que ya se subió Miren que ya se metió 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 Y si viene la parranda